Ya comenzaron como todos los años a partir del 10 de noviembre y finalizan el próximo 12 de diciembre la inscripción para todas las carreras de la Universidad Nacional de La Plata. La inscripción se hace en cada una de las facultades, previa a una inscripción vía web a través del SIPU, que es el sistema de ingreso a la universidad, imprimiendo la planilla que bajan del SIPU los aspirantes, se acercan a cada una de las sedes de las facultades para inscribirse a las diferentes carreras. Además de la planilla, tienen que llevar el documento y la fotocopia del documento, tres fotos carnet 4x4 y la certificación del colegio que indique si deben materias o si están cursando el último año o si ya terminan. Ya comenzó la inscripción a becas también el 10 de noviembre pasado. Con inscripción a becas estamos hasta el 1 de marzo del 2015. Se pueden inscribir todos los alumnos regulares de la universidad y también los aspirantes o ingresantes de 2015. Hay distintos beneficios. Tenemos la beca de ayuda económica, la beca para estudiantes inquilinos, la beca para estudiantes con alguna discapacidad, la beca de bicicleta, la beca de transporte urbano, la beca para estudiantes que tengan hijos, que es la beca de jardín materno infantil. Y bueno, tenemos la beca de albergue universitario, que es la única beca que finaliza suscripción antes, el día 12 de diciembre, y en la cual estamos haciendo inscripción y entrega de documentación de manera simultánea a fin de año pueda estar resuelta la situación de quienes son los que ingresan a las nuevas plazas del albergue y puedan incorporarse a partir del mes de febrero del año que viene.